¡Gano el 3! ¡A la liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Gano el 3! Volvemos otra vez a la competición después de por fin haber puesto fin a una racha malísima que estaba un poco desvirtuando la primera vuelta que hizo el equipo y pues la verdad es que el otro día por fin fuimos capaces de liberarnos de todo lo que llevamos arrastrando y realmente estoy muy contento por los chicos porque merecían una victoria de esa magnitud y dejando un equipo que venía a anotar 109 puntos los dejamos en 52 y realmente muy contento por eso y nada, eso yo creo que sumado a que hemos tenido días también para limpiar un poco las cabezas, para refrescar las piernas y un poco para descansar y afrontar este último mes de competición que nos quedan cuatro partidos e intentar afrontarlos con la máxima energía y con la máxima ambición y intentar pues en este mes acabar haciendo un 4-0 que sabemos que será complicado pero que lo vamos a intentar seguro y el equipo está bien como siempre, está entrenando bien, yo creo que eso ya todo lo que he hablado aquí durante toda la temporada de conseguir pues la máxima calidad de entrenamientos en el día a día lo hemos conseguido y en eso pues estoy muy orgulloso porque el equipo pues entrena a un grandísimo nivel todos los días entonces pues ahora esperando a que la victoria del otro día nos ayude un poco a volver a recuperar esa sensación competitiva de nuevo en la que podamos estar los 40 minutos dentro del partido y a partir de ahí pues saber que será un rival muy complicado un rival que viene con una dinámica ya en la que hay mucha gente que está entrenando con el equipo de ligandesa hay mucha gente que está con su equipo junior que ya pues seguramente vayan todos como aviones preparando el campeonato de España un partido en su pista que pues al final todo será complicado, ellos tienen buenos jugadores, son jóvenes, es un equipo parecido al nuestro con más físico, con más envergadura, con más altura y bueno pues a partir de ahí pues evidentemente tendremos nuestras armas como siempre para intentar competirles el partido y bueno pues la verdad es que estoy muy contento, evidentemente un poco más aliviado por sobre todo por la sensación de mi equipo, del otro día pues hemos conseguido el premio hemos jugado un mejor baloncesto, sobre todo un baloncesto más inteligente sin abusar tanto del tiro de tres seleccionando mejor los tiros, tomando realmente los tiros que somos capaces de meter y bueno pues un poco generando más desde el balón interior, desde el poste bajo, teniendo capacidad reboteadora que eso nos ha permitido correr, nos ha permitido pues enlazar transiciones y ahí somos un equipo muy peligroso y la verdad es que estoy muy muy contento con el cambio un poco de mentalidad que ha mostrado mi equipo.